hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a decir los nuevos eventos del 25 de octubre este viernes para el fin de semana o los otros días si se llegaron nuevos eventos y te lo vamos a decir antes de todo mañana le quiero avisar que se van a estar subidos se van a subir los vídeos de la diablía con y sin caber a rosa así que pilas no vas a tener pretexto de pasarla aquí yo voy a subir con y sin dos vídeos separados los pilas ahí y el 30 va a ser el evento de 120 la migración va a ser más o menos la migración de un solo reubicador en vez de papiros va a ser en cuatro días pero vamos a ir al mente que salió nuevo y pues en el beta salió nuevo descuentos deliciosos que te la van a enseñar pero lo importante aquí es realmente no llegó el cupón doble lo importante es la expedición de gremio 20 toda esa gente que tiene bancos y aprovecha este evento para ponerse los recursos o algo ahí está para migrar también va a venir junto con el evento de la migra migración no entonces de ese derrubicador tiene ahí tienes que aprovecharlo yo conozco varios compas que tienen bancos y a veces nosotros por ejemplo siempre tratamos de emigrar cuando es la expedición de gremio ya que ahí se puede conseguir un papiro pero mucha gente ya debe tener papiro porque este evento más o menos se hace en 20 días no se va a caer 29 29 de octubre que va a caer martes entonces el registro y todo eso pues me entienden 19 30 y ya más o menos tiene 45 días para organizarse decir no puedo poner a este banco vamos a migrar a este reino más para tantos millones o billones de recursos y no perder esa oportunidad voy a estar organizando una migración y todo eso sí o no lo estamos pensando en hacer dobles se va a ver vamos a ver contra pc con el m m veremos veremos ya hemos hablado entre la red 4 la ley los líderes y pues vamos a ver a ver si se hace algo si yo están invitados por favor y lo sobre eso se va a poner algo bueno y con el chui con el papi juan con el penny con el superman vamos a ver vamos a ver todavía tenemos que hablar esos casos pero ahí está invitado a los dos gremios ahí me hacemos también entonces se pueden hacer la triple aprovechen lo aprovechen lo siempre anunciamos nosotros todos los eventos se le agradece el apoyo sinceramente que hay este canal sobre los nuevos eventos y yo voy a seguir subiendo vídeos nada me va a hacer que no sube porque hay veces que la gente pues tiene nada vamos a seguir dando duro descuentos ya saben que pues por hacer compras y todo eso te van dando cositas te van dando estas cosas y vas a ir comprando tú ya está que no hacen la pregunta que pone doble y todo eso que los ventas van a venir y todo eso no entonces hay que ponerse las pilas yo por ejemplo yo sí voy a hacer eso de moverla el bar la cuenta es que para hacer la otra los recursos porque a veces si dices tú tengo la oportunidad de pasar algunos recursos entonces el único que puede ser es el eventos de este pues esta edición entonces aquí lo vamos a hacer y como ven el evento 120 estos recursos no se van a desperdiciar porque va a ser más o menos una estrecha que tiene muy bien tiene muy bien porque puede que por la comida y todo eso pero puede hacer algo algún traspaso del pedido de paso 100 millones de 200 300 millones de mineral tú pásame comida por ejemplo si yo no puedo deshacer de estos recursos sino más porque si tengo que aprovecharlos de alguna manera y pasarlos de alguna manera que es la extensión no le estoy enseñando algunos truquitos que pueda hacer para no desperdiciar recursos como el diablo de hablía kbk también se viene mañana hay tantas cosas que están viniendo ahorita vamos a jugar arena también bro no se haga directo en tiktok así que y las reías y ya todavía está la cruzada de fortaleza así se haga al final no compa y vamos más o menos y nosotros estamos dando y ahora no va a acabar esto entonces les voy a enseñar una cuenta que vamos a producir vamos a empezar el nuevo proyecto un nuevo proyecto de Rallydrap T5 así de Rallydrap T5 que es K2Play y no sé si sea Pay2Win vamos a pensarla bien pero es un nuevo proyecto que vamos a hacer este proyecto que vamos a realizar este proyecto de trampa rally ya tenemos una trampa rally pues que no es single chubi hacemos la multi rally trap pero este proyecto es un proyecto nuevo de rally trap muy diferente y nos podemos tardar un ratillo o no deja de la rally trap normal no entonces vamos a entrar después un buen rato lo voy a poner todo de 4 horas ok vamos a entrar a esa cuenta y les voy a conectar del nuevo proyecto ya que estamos aquí y lo voy a estar aprovechando con todos los puntos con ustedes en esta cuestión y cuanta más gente que el correo no últimamente como que tarden la sesión no deja entrar no 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 deja entrar gente no no deja entrar gente vayas vayas aquí sale a ver dice que a ver que a ver vamos a meternos y así y así muy lento T5 uno proyectito que vamos a hacer ahora traigo las T5 y vamos a hacer la full T5 en vez de T4 tenga T5, más T5 que T4 entonces hay 1.18 nos falta todo esto para llegar a las T5 esto es un proyecto que vamos a traer bastante libro arcaico lo vamos a gastar lo vamos a estar comprando un libro arcaico full en todos los eventos y ver creo que son como 500 o 600 libros por mes o más o más 500 full eventos y vamos a estar haciendo full aquí full también o sea esto lo vamos a hacer pero tenemos vamos a tener que poner el T también aquí no aquí lo voy a hacer no 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 tengo nada tengo que ser lo que sea no haya visto ay ay bueno algo nuevo que no sabía creo que si tengo algo pero no lo no lo está leyendo bueno si lo vamos a tener que hacer de cero creo que fue borrado esa madre de acuerdo bueno vamos a empezar a hacer T5 como les digo vamos a porque hay bastantes aceleradores y vamos a empezar a a producir y a hacer más un tipo luminario porque hay bastantes aceleradores y puedes hacer un provechito de trampas raritas y 5 meses espero que les guste el video ya sabes deja tu like suscríbete y nada más tu video adiós adiós